Francisco Carrillo, quien recientemente fuera nombrado como director de seguridad vial, señaló que entre sus prioridades al frente de esta dependencia, se encuentra el eficientar la labor de los oficiales de tránsito. Nos ha funcionado al 100%, teníamos falta de recursos humanos en materia de operatividad y los auxiliares llegaron y fortalecieron mucho el funcionamiento de los policías de seguridad vial en tema de apoyo de vialidad, no de seguridad, vialidad. De igual manera informó se trabajarán en constantes capacitaciones para que los elementos puedan estar actualizados en materia de seguridad vial. Vamos a intensificar el tema de la vialidad en el centro, el tema de las dobles filas, de los lugares prohibidos y ese tipo de cosas. Y en el tema de la zona dereña, vamos a seguir, continuar con los operativos al colímetro, vamos a continuar con los operativos de revisión de motociclistas que cumplan con lo necesario, traer su casco, su licencia, que vayan nomás las personas que caben en la motocicleta y vamos a continuar con los operativos que nos lo manda la propia Secretaría de Seguridad Pública que es la revisión de polarizados en el municipio de Fresnillo para seguir retirando los polarizados. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportado para Canal 20, Juan Pablo Castro.